Gracias por ver el video. Diosito que te bendiga, donde quiera que esté, gracias, ahorita ya vamos a estarnos acá a invitarme a mi gran amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que sigan adelante. Con la bendición de Papito Dios. Le deseo desde Ciudad Vientos. Chicago. Como era DJ.